¡Bots! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! ¡Necesitamos que el equipo vaya al rescate! ¡Lava en la ciudad! ¡Elige cuatro bots para completar el equipo! ¡Si quieres quitar! ¡Blades! ¡Chase! ¡Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión! ¡Presiona jugar para empezar! ¡La lava está avanzando por las alcantarillas de la ciudad! ¡Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma! ¡Chase! ¡Rápido! ¡Hay un edificio en llamas! ¡Hay que llegar cuanto antes! ¡El volcán está inundando de lava las alcantarillas! ¡Cuidado con esos charcos de lava! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Vaya! ¡Colosal! ¡Ten cuidado! ¡Estupendo! ¡Vaya! ¡Casi logramos esquivarlo todo! ¡Estupendo! ¡Nada se te escapa, Chase! ¡Rápido! ¡Todavía no ha pasado el peligro! ¡Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma! ¡Muy bien, Blades! ¡Tenemos que recoger a esa gente y llevarlos al helipuerto cuanto antes! ¡Mantente estable sobre una persona para recogerla! ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Buen trabajo! ¡Pero todavía queda gente por rescatar! ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡No puedo moverme! ¡Eres el mejor! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Rápido! ¡Buen trabajo! ¡Pero todavía queda gente por rescatar! ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Estoy aquí! ¡Fantástico! ¡Rápido! ¡Casi! ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡ ¡Heliembra! ¡Me queda mucho! ¡Mucha gente! ¡Así se hace, Blades! Estuviste genial en los rescates. ¡Bien hecho! Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma. El volcán está inundando de lava las alcantarillas. ¡Cuidado con esos chargos de lava! ¡Desliza hacia arriba! ¡Oh! Tropecer con obstáculos nos hace más lentos. ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! Desliza hacia arriba Desliza hacia arriba Hay gente que necesita que la rescaten ¡Vamos equipo! Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma Desliza hacia arriba ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Vaya! ¡Hay desastres por tu avalancha en el laboratorio! Elige dos bots para completar el... Si quieres quitar a un bot, tenemos a todos los que necesitamos para esta misión. ¡Hay científicos atrapados en el laboratorio! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Toca la pantalla para moverte! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Hay gente que necesita que la rescaten! ¡Vamos equipo! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! 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 ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Consejo de seguridad! ¡Andando! ¡Elaboren un plan de escape para su casa en caso de incendio! ¡Y ensayen dos maneras de salir de cada habitación! ¡Es útil y además divertido! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! ¡Necesitamos que el equipo vaya al rescate! ¿Qué hacemos primero? ¡Rápido! ¡Elige un desastre! ¡La ciudad nos necesita!